Muy buenas a todos mis queridos Allianz Aquí estamos chicos en Arsenal Y mamá mía, una partida que acaba de empezar ahora mismo Vamos a quitar un poquito de sensibilidad Y vamos chicos a meter aquí un partidón Uy, pensaba que era Vale, vale Pensaba que había alguien por aquí, pero no ¿Dónde me va la gente volando? ¿Eso se puede hacer? Uy, lol A ver Vale, no podía yo hacer nada Ni disparar, he quedado tercero He quedado tercero ya ahí con 633 puntos O no sé qué leches pone ahí ¿Qué ha pasado ahí, chicos? Es una gran duda ¿Qué ha pasado por ahí? ¿Qué ha pasado? No tengo yo ni para joder idea De lo que habrá pasado ahí, pero vamos Un free for all, tío Mira, de teams El free for all no lo vota demasiado Bueno, cuidado porque lo han votado Lo que no se vota es lo de equipos de 4 Eso está claro que no se vota Vale, perfecto No sé si haría una partida empezada o terminada No sé, pero es que tenemos todos uno ¿Qué dices, loco? ¿Qué dices, hacker? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices, loco? Lleva 10 puntos 11 Tío, ¿qué dices, hacker de mierda? ¿Qué, qué, qué pasa? O sea, ¿qué pasa aquí, tío? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices, 21? Chicos Chicos Estáis viendo el nombre de esta persona, ¿verdad? Que me ha reventado a mí Míralo, tío Es que se llama Quiero ver cómo se llama Bueno, ahora lo veremos Cuando gane lo veremos Mira, es este Es este el que me ha malado En 101 Y notaja Barra baja No sé qué Sería mal Qué tío Qué asco de peña Mira, ahí está Ahí tenéis su nombre Chicos, a este sí que habría que reportarlo A este sí que me atrevo yo a pedir Una mierda de jugador, tío Qué asco de hacker, tío Qué asco de hacker Mira, ahí tenéis el nombre, chicos En grande Todo el mundo a reportar a este asqueroso Vale 101 No sé qué Vale Denunciar 101 No sé qué Seleccionar tipo Estafas Trampas Y abuso Hacker In arsenal Yo creo que volando o volando Algo así, tío Denunciar, chicos ¿Vale? O sea, es este de aquí arriba Tenéis su nombre ahí Os lo voy a poner hasta en la miniatura El nombre Que se joda Vale Que le den por culo, tío Que se joda Tío, es que creo que vuelve a estar en la partida ¿Y este es otro? ¿El de azul? Es el mismo, es el mismo Ahora va en el equipo azul Míralo, va por ahí, tío Mira, es este, es este Míralo 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 Es este, tío Vale, este ha salido volando con la explosión Estoy subiendo porque es el arma Que se saca volando Vale Tengo cinco puntos yo ahora ¿Se habrá desactivado los hacks? No, ya os aseguro yo que no Va a empezar a ganar en breve Yo no entiendo por qué la gente tiene que jugar así de mal, eh chicos De verdad que me acaba de Me acaba de entrar una mala hostia en el cuerpo Pero de esa mala hostia que dices tú Que asco de peña La cogería y le haría de todo menos Una cosa buena ¿Sabes? Por eso ¿Le pone este arma todo el rato? Lo le pone este arma todo el rato Por eso a él ahora sale en un espacio cerrado Y no puede hacer la mierda que hace, ¿sabes? Al sale en un espacio cerrado Y no poder hacerlo Pues... Pues GG Se lo cargan Wow, chaval Hay uno que lleva 14, eh Hay uno que lleva 14 Tío, tío, tío A ver, con la escalerita de la noche ¿Vale? Wow ¿Dónde está? No sé si está jugando ya O sea, desconectado Pero yo le he metido un pedazo de... De reporte Que flipa, ¿vale? Yo le he metido un reporte Que le den por salgo, tío Es que no es normal No es justo, tío Jugar así no es justo Jugar así no era nada justo, tío Creo que no veo su nombre, eh De que se cargue Ah, sí, sí, sí Está en el equipo azul Sí que está, sí que está todavía En el team azul está ¿Ya? ¿Esto era 17? ¿La mitad? Esta ya ha quedado tercero Es el que ha quedado tercero Es el de rojo, ¿vale? El que está tercero de rojo Con 13 puntos ahí Ese es Y yo he quedado un punto por debajo de él Hacker feo Hacker feo Hacker feo Horrible Es que es muy feo jugar así, tío Es muy feo jugar así, chicos Os lo digo totalmente En serio, de verdad Es una guarrería Que flipas, tío Free for all Ahora va a ganar Creo que el free for all Está empatado Está empatado No, gana teams de dos O sea, dos teams, perdón No Free for all mola más, chicos Vale, esto es normal Vais a ver como el rojo ya empieza a fliparse No sé en qué equipo estará Míralo, míralo Ya está por ahí arriba ¿Lo veis el nombre? ¿Veis su nombre, verdad? Mira, ya lleva 3 4 5 No me ha dado tiempo a mí De llegar ni aquí Y ya lleva 7 puntos, tío No, es una guarrería Lo que hace que flipas Es que no juego ni motivado yo aquí Es que no, no, no 9 puntos lleva ya el desgraciado A ver, están saliendo por aquí, eh Se ha quedado 9, eh Pero bueno, ya mismo A la que dé la vuelta A la que... Es que estima tonto Cuando se dé la vuelta Y sepa dónde espagonean Vuelve a hacer Mira, mira 11, 12 Es que todo el chat va a ser suyo Os prometo que disparo sin mirar, eh Os prometo que disparo sin mirar O sea, es totalmente sincero Vale, no, 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 no 15 puntos lleva, tío 15 puntos Que son 15 basuras Vale Es que míralo, tío Míralo, míralo como va Míralo como va Míralo como va volando por el sitio Míralo por ahí arriba Como va Es que míralo, míralo, chicos Yo más pruebas No puedo traer, eh Mencionaremos a Roblox En el tweet del vídeo ¿Vale? Hay que mencionar a Roblox En el tweet del vídeo O sea, mencionamos a Roblox Que lo tengan en cuenta Y si se lo quitan Míralo, ahora Vale Es que ahora está en el otro lado Es que míralo, tío Es que míralo, tío Es que míralo, tío De verdad ¿Qué opináis de esto, chavales? ¿Qué opináis de esto? O sea, hay que reportarlo Al pavo este Hay que reportarlo Pero del tirón O sea Y me da igual Y Roblox que venga Y diga Hostia, estás diciendo A la gente que reporta a un tío Sí, Roblox Creo que hay motivo suficiente Lo estamos viendo O sea Estamos viendo Estoy dedicándome todo el vídeo A ver al maldito hacker Porque es que no puedo jugar No puedo hacer otra cosa Porque el tío A la mínima ya gana la partida Y yo tengo que observar Pues como él gana todas las partidas Cuando yo intento jugar Pues bien Y no hay manera Es que me da una Me da una rabia, tío Es que, no sé Es muy asqueroso Jugar con gente así Yo Es que lo que haría sería Es que banear de IP Hay 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 métodos de Leche Está hasta en medio y lo veo Qué malo soy, tío Encima Vale Míralo, tío Está volando ahí arriba Es que paso Paso de jugar, tío Así Míralo ¿Qué quieres? ¿Quién me está dando? ¿Se puede romper la noria? Hablando en serio ¿Se puede romper la noria? ¿Se puede romper la noria? O eso lo ha hecho él Porque ha pasado volando Y le ha dado una hostia increíble Y se ha roto Que lleva 11 puntos Tío Es que el chat entero Mira Bueno, no lo veis por la Por la cámara No es que es él, tío Es él Míralo, míralo, míralo Míralo Debería de quitarte yo Esto aquí Toma, te lo he quitado ¿Dónde está, tío, ahora? Es que llevamos 3 La gente normal Y yo llevo ahí a 13 Es que no me extraño Míralo Está ahí arriba Es que, es que Joder, tío Ahí lo tenéis, eh Es que no deja que irse A los demás, tío Es que encima irá con el Con la mierda de la puntería Y encima volando Toda la hostia, tío Es imposible así 20 puntos Que vaya Nah, chicos Me indigna mucho Me indigna mucho Míralo, está ahí volando ¿Veis el nombre? Volando, volando Miradlo por ahí volando Nah, chicos Es impresionante ver Como un jugador estropea Un juego entero La experiencia de otros jugadores Yo, chicos Lo dejo ya aquí Porque me está dando Mucha rabia Ahí tenéis su nombre De nuevo, ¿vale? Para reportarlo, chicos No os lo digo en serio O sea Me da Mucho asco Tío, es que Es que Es que ¿Qué me diréis? Locazo, me trae otro servidor Tal ¡No! Tenemos que reportar Y quitar del medio A esta gente Que lo hace así Tenemos que quitarnos del medio A la gente que estropea La experiencia Y estropea un juego Hay que quitarse del medio A esa gente, chicos Yo he dicho esto Y no me enrollo más, chicos Un saludo Muchas gracias a todos Por apoyar los vídeos Gracias a la gente Que quiere quitar De la comunidad de Roblox A esta basura De gente A los hackers Estos Es que no tiene otro nombre No sé Y se pensará que es pro Que es bueno Y que ese nivel que tiene es Tío, no En fin, chicos Nos vemos en los siguientes vídeos Chaito Y Abajo a los hackers Bye Bienvenidos a Mr. Locazo 86 Entretenimiento puro Espero que lo disfrutéis Una dosis de diversión Al puro estilo Dragon Ball Junto con su perro Super Saiyan Goku Es el mejor